Hoy vamos a conocer a Marco Gianpaolo, el nuevo entrenador del Milan. ¿Qué tipo de técnico es? ¿Cuál es su estilo? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles fueron sus maestros? Sinceramente creo que ha quedado como uno de los mejores vídeos de la historia del canal, así que de verdad no os lo perdáis. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio y bienvenidos una vez más a vuestro canal de YouTube de confianza sobre fútbol italiano en español y hoy tenemos que hablar, sí o sí, de Marco Gianpaolo. Ya era un secreto a voces, pero ayer se confirmó que iba a ser el nuevo técnico del Milan y como tal teníamos que dedicarle un vídeo para conocerlo un poquito más, para bucear en su historia, para descubrir sus orígenes, su trayectoria y presentároslo como la persona que es al final un técnico tremendamente trabajador, que se ha labrado su carrera paso a paso, trabajo a trabajo increíble, la verdad, lo vamos a descubrir ahora, y yo creo que se merecía que todos supiéramos de dónde viene y cómo ha sido su carrera. Así que vamos allá, vamos a empezar por lo básico, por una pequeña ficha técnica, por saber de dónde viene Marco Gianpaolo, que nació en Suiza en el 67, hace 51 años, porque sus padres, que eran de Giulianova, emigraron allí y estuvo por trabajo apenas un año, luego se volvió a Italia, su ciudad natal, y aunque como futbolista tuvo sus pinitos, intentó desarrollarse en categorías como tercera, cuarta división, también jugó una temporada en Serie B, al final el bueno de la familia, y siempre lo ha reconocido, era su hermano Federico, que jugó temporadas en Serie A, estuvo en la disciplina de la Juventus, estuvo en equipos como el Genoa, estuvo en equipos como el Pescara, y él era teóricamente bueno. Sin embargo, Gianpaolo, aunque futbolísticamente, jugando con los pies, no era el mejor del mundo, mentalmente era un desarrollado, o sea, era superior al resto, y como tal quería dedicarse, quería seguir ligado al fútbol, esta vez como entrenador. Tardó en entrar en la escuela de entrenadores, porque no había plazas, no conseguía meterse, una vez lo consiguió, su carrera fue paso a paso, paso a paso, paso a paso, equipo a equipo, y pasó por muchísimas entidades, tuvo muchos problemas, lo vamos a ver todos ahora, hasta que de una vez consiguió establecerse en el Empoli en Serie A, y últimamente, la última etapa de todas en la Sampdoria. Pasó por equipos como el Ascoli, el Cagliari, el Siena, Catania, Chelsea, Nabrescia, Cremonese, Empoli, y por último Sampdoria. Antes de desarrollar un poco cómo ha sido su historia, vamos a intentar conocer su estilo. Os tengo que reconocer de primeras un error que cometí en el vídeo que sacamos sobre el proyecto de Milan, que os dejo aquí arriba, que la verdad tuvo una buenísima recepción, y muchos me corregisteis que dije que el Milan iba a jugar con un 4-3-3, y no, 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 o sea, Jean Paolo juega con un 4-3-1-2, como muchos me comentasteis, lo que pasa es que fue un fallo mío que intenté acoplar a Jean Paolo al Milan, en vez del Milan a Jean Paolo, ¿no? Entonces, fue un desliz que tuve ahí, pero sí, vamos a ver seguramente un 4-3-1-2 a Jean Paolo jugar sin extremos, y es que es el esquema que ha venido utilizando tanto en el Empoli en su primera etapa en Serie A, como después en la Sampdoria. Sin embargo, yo creo que llega un equipo con jugadores donde va a poder adaptarse sin problemas a lo que hacía en la Sampdoria, Romagnoli ejerciendo como el central líder absoluto de la defensa, con la salida de balón que hacía Joachim Andersen en la Sampdoria, Paquetá ejerciendo ese rol de Dennis Pryde en la Sampdoria, como un interior con más libertad creativa, con más libertad para llegar al área rival, buscará seguramente un pivote, un centrocampista posicional con buena salida de pelota, es decir, no tiene a Bakayoko, que es un jugador que físicamente ocupa mucho, pero no creo que le vaya a sube un problema drástico, porque es cierto que la Sampdoria no tenía un jugador de ese perfil, utilizaba la mayoría de las veces al sueco, al Binek Tal, que es un jugador sobre todo con un muy buen pie, así que igual por ahí pueden ir las tornas del nuevo Milan, con un centro del campo más asociativo, veremos si es Lucas Biglia ese jugador, o si salen al mercado a por un futbolista, se habla mucho de Sensi, que es cierto que es un jugador que viene a jugar un poco más de interior, pero podría revocarlo a esa posición para intentar tener un centro del campo mucho más creativo del que tenía las últimas temporadas el Milan, que sí, habrá que ver su labor, su rol en este centro del campo, seguramente también con mucha más libertad para llegar al área rival, que al final es lo mejor que hace el jugador ex de la Atalanta, es un auténtico llegador al área rival, tiene gol, tiene mucha presencia física, y ahí puede destacar mucho, y por delante ya lo han dejado claro en los rumores, el enganche, sin duda alguna, de Gian Paolo va a ser suso, eso parece claro, no se cuenta con su venta, se quieren quedar con él en San Siro, porque Gian Paolo tiene como su media punta, su enganche predilecto. Además, la duda de qué va a pasar en la punta de ataque, tiene que colocar dos delanteros sí o sí, y habrá que ver si opta por Piontek y Cutrone, Piontek o Andres Silva, o se va al mercado. Últimamente se ha hablado del fichaje de André Kramaric, del jugador del Hoffenheim, que es un muy buen futbolista, que no saldría excesivamente caro, y que podría complementarse con Piontek en esa posición de ataque. Pero bueno, esto son cosas futbolísticas actuales, y yo quiero hablar de la historia de Gian Paolo, que al final es brillante, o sea, han pasado mil cosas, y es un técnico, como en muchos artículos he leído, un maestro de provincia, que no es ni mucho menos despectivo, sino todo lo contrario. O sea, ha sido capaz de llegar a un gigante de Italia, viniendo de prácticamente de la nada. Así que vamos a conocer esa historia. En primer lugar, vamos a empezar por conocer qué tipo de persona es Marco Gian Paolo, y para avanzar en este desarrollo, me voy a apoyar en varias entrevistas que ha conseguido a lo largo de su carrera, porque creo que escucharle a él, a través de mi voz, obviamente, es la mejor forma de conocer a Gian Paolo. En 2013, en el periódico La República, concedió una entrevista, y le preguntaban, ¿qué tipo de persona es Marco Gian Paolo? Y contestaba, nací en Belinzona porque mi padre era albañil, mi madre era trabajadora de una empresa textil. Luego volvieron a casa, nos hicieron estudiar, y nos enseñaron que la honestidad y la seriedad lo son todo. Un día mi hermano encontró una billetera bien surtida al lado de un automóvil, las llevó a casa, y mi padre le dijo. Bueno, ahora las llevaremos a la policía. Al final es la honestidad, como él dice, la dignidad, vamos a ver que es una constancia en su vida, porque la ha llevado a tomar muchas decisiones. En el Caglery, por ejemplo, él estaba... Recurrieron mucho a él como entrenador interino, como entrenador para salvar situaciones, y una vez consiguió salvar al equipo una temporada, no continuaron con él, ¿no? Entonces, sin embargo, poco después le volvieron a ofrecer el cargo, y al final él lo rechazó, porque dijo que la dignidad es lo primero, y si no contaste conmigo para darme un proyecto, no me llames ahora como último reductivo. Hay que hablar también, para conocerlo más todavía, de sus maestros, obviamente. Al final a un entrenador también se le conoce por cuáles han sido sus fuentes, de quién ha aprendido, y de dónde viene su fútbol, porque es obvio que todos aprendemos de todos. Un periodista aprende de otros periodistas, un entrenador aprende de otros entrenadores, un futbolista también se fija en otros jugadores para aprender o para captar tácticas o artimañas que utilizan su juego, y Jean Paolo lo mismo. En otra entrevista con Giulanova Belvedere, que es una página de Giulanova, de la ciudad natal, y en un artículo sobre Giulanos, Giulianos, se dice Giulianos, por el mundo, pues entrevistaban a Jean Paolo cuando estaba en el Chesena, es decir, todavía no era ni mucho menos hiperfamoso. Y sin embargo, le preguntaron una pregunta muy bien tirada sobre cuáles eran sus maestros, y él contesta, Galeone es el primero, el más cualitativo de todos, amante del sentido estético del fútbol, Shaki, por la idea del colectivo, el equipo ganador, la organización del trabajo, Del Neri, por la organización de la línea defensiva, absolutamente innovador, aún de vanguardia, difícil de imitar, Rossi, por su dedicación al trabajo, la organización de los pasos de entrenamiento, la capacidad de ser autosuficiente y el pragmatismo que lo ha distinguido, y Spalletti, por la capacidad de aplicar una metodología de trabajo personalizada para un equipo de campeones, la combinación correcta entre aspectos lúdicos y laborales. Al final, solo viendo estos nombres, no hay ni un nombre malo, o sea, todos son historia del fútbol italiano, pues podemos entender qué tipo de entrenadores actualmente Marco Giampaolo, alguien metódico, alguien muy trabajador, alguien que no deja nada sin plantear, y que ahora por fin en el Milan están de su primera gran oportunidad. Sin embargo, os voy a contar la historia de cuando estuvo a un pasito, a un pasito muy pequeño, de fichar por la Juventus. Esto fue temporada previa de la temporada 2009-2010, cuando la Juventus había vuelto de Serie B, época pre-conte, todavía no tenía el dominio absoluto que tenemos hoy día con la Vecchia Signora, era eliente del que dominaba el Calcio, también el Milan, y la Juventus estaba buscando un técnico, y Jean-Claude Blanc, que era el por entonces máximo mandatario jefe de operaciones de la Juve, contactó con él, y estaba todo prácticamente hecho para que fuera el nuevo entrenador de la Juventus, era un paso asombroso, porque Jean-Paolo no era nadie prácticamente, y se le ofreció el cargo. El caso es que, con todo prácticamente cerrado, había cenado Jean-Paolo con Blanc, parecía que iba a ser el nuevo técnico de la Juve, al final le dicen que no, que no, que entrador iba a ser Ciro Ferrara, que era un grandísimo exjugador del Napoli, exjugador de la Juve, con mucho más bagaje, y le dieron a entender que alguien no podía ser entrenador de la Juventus sin tener un gran pasado, y Jean-Paolo pues se quedó seguramente ante la que, por entonces era la gran oportunidad de su carrera como clínico. Además hay que hablar del caso Brescia, que es uno de los casos más flipantes de la historia del fútbol italiano en los últimos años, y ocurrió en 2013, y cuando el Brescia estaba en Serie B, sabemos que el equipo de Serie A ascendió hace poquito, les dejamos aquí un vídeo en el que hablamos de ellos en su momento del ascenso, y sin embargo por aquel momento estaban en la categoría de plata. Contratan a Jean-Paolo en un verano para hacerse cargo del equipo, y bueno, ya sabemos que el Brescia en tema ultras, en tema aficionados, es un club complicado. Él llega, y aunque el presidente dice de primeras que el objetivo no es ascender, el objetivo es hacer una primera temporada para acoplarse al equipo, para entender todo, para poner a funcionar la máquina, y la segunda sí van a intentar ascender a Serie A. Sin embargo, lo que el presidente transmite a los aficionados es otra cosa, vamos a ascender desde el primer día. Claro, acaban perdiendo un partido al poco de empezar, la segunda jornada, la tercera jornada, pero en un partido y ya empiezan los rumores. Lo que pasa después es que a Gianpaolo los reúnen con los jefes de la curva del Brescia, y claro, o sea, él dice, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me estáis reuniendo a mí con los jefes de los ultras? Si yo soy entrenador y yo soy un aficionado, ¿esto qué es? Y al final, de ahí sale que hay un mal rollo y él presenta su renuncia. O sea, él dice, yo no voy a seguir aquí. Bueno, el presidente dice, bueno, ya lo veremos mañana, tal. No hay un mañana porque Gianpaolo desaparece. O sea, está 3-4 días desaparecido. Apaga el teléfono móvil y no quiere saber nada. Y en el club le dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto de Gianpaolo? ¿Qué está pasando en el Brescia? Pasan los días, tal. Al final, el presidente dice que se siente traicionado. El caso es que Gianpaolo en su día le dijo, no, 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 yo renuncio. O sea, yo no tengo, ya lo dije. O sea, a mí que me pusieras en la espada, contra la espada y la pared, contra los aficionados y el club, no me cubriera. Eso es algo que no puedo dejar pasar. Pocos días después, en una entrevista con la Gacheta, pues, di unas declaraciones en las que un poco comentaba lo que había pasado. Contesta, hay un concepto que para mí no permite excepciones. La dignidad, esto ya lo habíamos comentado anteriormente, es un concepto que se repetirá mucho en su historia. Primero, ir a hablar con los aficionados fue humillante, inaceptable y la compañía debería haberme protegido. Renuncié el domingo y me quedé en mi casa, en Brescia, pero mi silencio fue manipulado por el club para crear una escena. Luego contesta, hay malos hábitos en el fútbol italiano y no se pueden erradicar, pero no es culpa de los aficionados. La culpa la tienen los clubes que han institucionalizado estas políticas y se aprovechan de ellas. Al final de esto habría que hablar en algún vídeo de qué está pasando con los aficionados, de qué pasa en general con los aficionados en Italia, pero yo creo que Jean Paolo lo resume muy bien. Al final son los propios clubes en muchos casos los que no quieren acabar con ello y él en este caso, en el caso de Brescia, le dijo yo lo siento pero si el club no me protege ante unos aficionados que se creen por encima de la entidad, cojo y veo y se marchó y estuvo a punto de que su carrera se acabara ahí. Luego estuvo en la Cremonese, hizo una buena temporada y llegó su salvación que no es otro que Mauricio Sarri, al que realmente le debe muchísimo Jean Paolo porque cuando Sarri se marcha del Empoli al Napoli, le dice al presidente del Empoli tranquilo que mi sustituto se llama Marco Jean Paolo deberías ficharlo y ahí está. Para acabar vamos a sacar tres declaraciones, tres testimonios de gente que lo conoce y que lo ha descrito a lo largo de su carrera. Empezamos por Rubén Palomeque que tuve el placer de entrevistarlo hace unos meses, un jugador actual de equipo de Serie C que compartió con el vestuario en la Cremonese y que cuando le pregunté por Marco Jean Paolo por qué tipo de entrenador era, por qué recuerdo tenía de él me comentó lo siguiente Jean Paolo es un crack, el recuerdo que tengo es fantástico, a mí personalmente me enseñó muchísimo, entrenábamos de forma espectacular, prácticamente siempre sabía lo que había que hacer en cualquier situación, un nivel defensivo impresionante, no me extrañaría verlo en un nivel más alto pronto, eso me lo dijo en marzo y hoy en junio es nuevo entrenador del Milan así que acertó. también lo que comentaba Alessandro Costacurta que es uno de los mejores defensas de la historia del fútbol italiano que comentaba le decía a Jean Paolo la siguiente frase has mantenido tu estilo como la base de todo y la única forma de obtener resultados al principio perdóname si me permites tal vez los jugadores te trataron como un idiota luego los conquistaste y hoy me doy cuenta de que se divierten y creen mucho en lo que hacen al principio también le dimos a Saki como el idiota de Milan luego tuvimos que cambiar de opinión y escribimos una de las páginas más doradas del fútbol italiano ganando absolutamente todo veo similitudes con ese tipo de camino y ambiente felicidades esto lo comentaba Costacurta a Jean Paolo o sea haciendo una similitud con Saki o sea que no es cualquiera o sea Saki es uno de los mejores técnicos de la historia del mundo o sea ojo eh y por último es el propio Saki el que decía sobre Jean Paolo él es bueno es un maestro creo que está listo para un grande o sea ya tenía la bendición de Saki y ya podía meterse en cualquier sitio y se ha metido como es el Milan la verdad es que yo tengo mucha 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 confianza muchas ganas de ver el Milan de Jean Paolo empezará a entrenar el equipo en primera semana de julio así que de verdad tengo muchas ganas porque es un entrenador que se ha ganado de llegar hasta la máxima élite posible que ha trabajado mucho para conseguirlo y aunque es interista porque Jean Paolo es del Inter lo confesó en una entrevista lo recogía en un artículo que es intervista desde pequeño bueno al final va a tener la oportunidad de demostrar lo que es en el otro equipo de Milan y yo creo que lo va a hacer realmente bien dejadnos en comentarios que os ha parecido este vídeo yo creo que para conocer a Jean Paolo de verdad es que tipo de persona es que tipo de técnico cuál es su estilo cuáles son sus tácticas cuáles son sus fuentes sus maestros yo creo que vamos a aprender mucho de él y sobre todo nos queda mucho por ver todavía porque por fin les llega una gran oportunidad dejadnos en comentarios qué os ha parecido el vídeo qué os parece Jean Paolo como elección para el Milan darle likes al vídeo activar la campanita porque el fútbol italiano aquí siempre está presente en el vídeo y le dijo que el fútbol no con la luz en el vídeo lo que va a hacer en el vídeo que la luz entonces ¡Vamos a hacer que la luz en la luz Gracias por ver el video.